Bienvenidos a mi canal, el canal de las posibilidades Loteriloto. Señores, felicitando a todos los agraciados en el día de ayer con el 79 en primera en la loteca. Felicidades a todos los que pudieron cantar bingo. Dándole las gracias a Dios por un nuevo día y a ti por ver nuestros videos. Te pedimos que lo compartas y que te suscribas al canal si no lo has hecho. Este cuadro ya lo conocen. Este cuadro son los números que salieron en el día de ayer, los días que tenían sin salir en esas loterías que salieron y los días que tienen sin salir en las demás loterías. Para los nuevos suscriptores, paso a explicarles con un ejemplo. El 09 que salió en la lotería nacional tenía 135 días que no salía en esa lotería. Tiene 250 días que no sale en la New York noche. No ha salido en todo un año en la que tiene la Palé. Y había salido 5 veces un viernes. El 09. Así es que podemos interpretar este cuadro que les dejo. Vamos a ver los números que nunca han salido un sábado y los que más han salido un sábado. El 03 nunca ha salido un sábado en primera durante todo un año. El 04 ha salido 9 veces. El 05, 14 y 32, 7 veces cada uno. El 37 y el 61 nunca han salido un sábado. El 63 ha salido 8 veces. El 68 y par de 7 han salido 7 veces cada uno. El 78, 87 y 90 han salido 8 veces cada uno. El 92 nunca ha salido un sábado. Y el 96 ha salido 7 veces un sábado en primera durante todo un año. Pasamos a ver señores rápidamente los números que tenemos para este 14 de abril. Números con muchas posibilidades de salir para todas las loterías. El 06 volteándolo al 60, 06, 60. El 10, el 69. El 07 volteándolo al 70, 07, 70. El 38, el 98 volteándolo al 89, 98, 89. El 12 volteándolo al 21, 12, 21, 12, 21 y el 25. Para aquellos que solo pueden jugar 4 números, tenemos el 98, 69, 38 y 25. 98, 69, 38 y 25. Atención, países, cuya lotería son de 4 combinaciones. 6, 9, 25. 98, 69. 98, 38, 98, 07. Para aquellos que solamente pueden jugar 1 o 2 números, el 98, 98, 98 y 25. Los que gustan jugar palé, estos son los palés que tenemos para ustedes. 12, 25, 12, 25, 12, 25, 06, 07, 06, 07, 06, 07, 10, 12 y 98, 69. ¿Cuáles son los números que tienen más de 10 días que no salen en ninguna de las loterías y en ninguna de las posiciones? El 08, 18 días, el 11, 17 días, el 15, 21 días, el 20, 13 días, el 21, 23 días, el 39, 16. El 51, 14, el 54, 20 días, el par de 6, 16 días, el 71, 19, el 74, 21 días, el 93, 11 y el 94, 24 días que no sale ni en primera, ni en segunda, ni en tercera, en ninguna de las loterías. Para este 14 de abril, te recordamos suscribirte al canal, compartir el video, dale like al video señores, denle like al video, comenten, hagan sus comentarios y muchas bendiciones y mucha suerte.